Muy bien, muy bien Vamos a marcar de nuevo, vamos a marcar, dale, 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 dale Dale, Andrés, dale, dale Dale, 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 dale Cierre, cierre, cierre Bien, Andrés, bien Eso Eso Vamos a defender, Che, dale, dale Bien cerradito, bien cerradito, con la luz de arriba Sube, 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 sube 30 segundos Vamos a defender de nuevo Dale, 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 dale Dale, movete, movete, manu, dale, 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 Julián Chile Gol Gol Listo, listo, nuestro Dale Dale ¡Bien! Bien, Franco Cerrán, cerrán, cerrán ¡Bien! 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 No pasa nada, no pasa nada, mi amor, pasa nada. Gracias, gracias, Iván. Pero esto es muy casero. Sí. ¡Vamos! ¡Cierra para adentro, mano! ¡Vamos, Gonzá! ¡Más arriba, volte más arriba, Andrés! ¡Volte más arriba, Andrés! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!